Bueno, vamos a cambiar de tema porque viene movido, digo, yo me voy a quedar con una frase de hoy en la mañana que es Gracias por levantarse tan temprano En este lunes Bueno Nos puede pasar a todos Bueno, hay gente que acaba de llegar de vacaciones y puede estar confundida Juró hoy el ministro Lacunza que iba a jurar Y después iba a dar esta conferencia de prensa que tuvo más que ver Un mensaje para los mercados y no con medidas particulares en lo social como se están esperando para los jubilados Fue un mensaje a los mercados diciendo que el foco está puesto en mantener el dólar en el... Pero ninguna medida, porque todos creerán que esperábamos medidas Eso es una medida, es poner el foco en eso y es decir que el Banco Central va a actuar para mantener el dólar en estos números No es un dato menor Bueno, eso es una medida Vamos a ver qué pasa Se mantuvo, digo, no sé, las novedades tienen que ver con que asumió finalmente Lacunza Y el otro punto es una nueva comunicación entre el presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández Que hablaron ayer en un día en el que si bien los mercados en la Argentina no se movían, se movían en el exterior Y había un impacto con los bonos argentinos y que es lo que pasaba Una nueva comunicación en un intento de mandar un mensaje al mundo Y de ponerse de acuerdo en ciertas cuestiones fundamentales que den algo de tranquilidad Y que no se destroce el mercado argentino Bueno, vamos a recibir un lujo que nos vamos a dar A Candelaria de la Sota, especialista en consumo Yo te digo que estoy Gracias Como chico con zapato nuevo Porque estoy contenta de tenerte acá Gracias, de verdad Lamento que sea por un día tan tremendo Pero muchísimas gracias Pero un día te vamos a invitar para hablar de boludeces Un día vamos a hablar más grato Que nos sale divino Qué suerte que tendríamos que al gobierno le saliera divino la economía Qué lento sería Sería una utopía, un regalo de Navidad, de RIS Y de todo junto me parece Candelaria, ¿qué pensás que va a pasar? Mira, hoy fue un día muy importante Hoy es un día que si bien no hubo grandes anuncios Es cierto lo que decía Tati Recién no anunciaron medidas concretas Esperábamos todos Van a sacar un nas de abajo de la manga Y con esto nos van a sorprender Bueno, no pasó Pero sí lograron calmar un poco los ánimos Dos o tres variables que ayudaron a esto Que no es poco La primera, el diálogo entre Mauricio Macri y Alberto Fernández del otro día Que se repitió hoy Luego de que los mercados ya estaban cerrando La más importante La asunción en orden de Hernán Lacunza Igual las caritas, te digo, las caritas De pánico Las caritas de acrucidas En el Salón Blanco de la Casa Rosada eran tremendas No, ni mi hijo cuando le prohíbo la play No era un clima así de algarabía Pero el pobre le está poniendo el pecho Y la verdad es que dejó su lugar en el Ministerio de Economía de la Provincia María Eugenia Vidal lo cedió también como un gesto de Vamos a llevarnos un poco mejor Porque había mucha tensión entre María Eugenia y Mauricio Estamos juntos en esto Y en un gesto que muchos economistas calificaron de patriótico Hernán Lacunza se hizo cargo Hizo sus anuncios Dejó en claro que el dólar está en un precio Del cual no se necesita que esté más arriba Digamos que hay una nueva banda Ni más abajo Ni más abajo Para nuestro bolsillo es complicado Ese es el tema Que el dólar en realidad a la mayoría de nosotros No nos cambia la vida de todos los días Porque no andamos todos los días comprando y vendiendo dólares Pero ojalá pudiéramos Pero no es el caso Pero se me devaluó el sueldo un montón Pero nos aumentan los precios Pero ahí está Los aumentos de precios ya se dieron la semana pasada Ya se dieron apenas El primer lunes negro después de las PASO Ahí boom Llegaron las listas con los aumentos de precios a todos lados Del 15, del 20, del 30% Una cosa brutal Claro, el gobierno después tomó una medida paliativa Que es quitémosle el IVA Pero en realidad Cuando vos quitás el IVA Lo que estás haciendo es mantenerlo antes del aumento Más o menos Algunos todavía quedan un poquito más altos Porque cuando quitás el IVA No es que se quita todo el IVA Es aburrido explicarlo Pero el elemento que tiene 21% de IVA En realidad va a tener un descuento del 17% Sí, no es que baja el 21% entero Sino que va variando Entonces, claro Lo que costaba 100% Pero le sacaste el IVA Y que iba a costar 80%, 79% En realidad va a costar 85% Pero con el aumento que le aplicaron Igual cuesta 100% O sea, estamos iguales Estamos iguales Iguales, pero el gobierno deja de recaudar Hoy la cunsa dijo Que esas medidas De desgrabación del IVA De los alimentos No afectan Los cumplimientos Esto es lo más importante de todo ¿Por qué estamos en esta crisis? Porque no nos creen Nadie nos cree Que vayamos a pagar la plata Que pedimos prestada Ah, viene todo por ahí Todo viene por ahí La crisis es esa Pedimos 57 mil millones de dólares al fondo El fondo nos los dio Pero también pedimos A otros Le pedimos a bonistas privados Le pedimos a que compraron las letes Del Ministerio de Economía Le pedimos a los bancos Que les prestaron el famoso repo Que es una cosa aburrida Pero no importa Hoy, ¿qué hizo? La cunsa Agarró 2.500 millones de dólares La reserva Y dijo Tomen, señores banqueros Taca, taca Les pagué los repos Chita la boca Entonces Son señales Para que empiecen a confiar En que vamos a pagar Que hay buena voluntad Vamos a ir Permiso Vamos a ir con nuestro compañero Matías Lanzi Porque estuvimos hablando Todos estos días De alimentos Del supermercado De la leche De lo básico Pero vamos a ver Qué pasa con las farmacias Con los medicamentos Sobre todo Para nuestros Hermosos jubilados Que si nosotros Lo estamos pasando mal Imaginen ellos ¿Cómo va Matías? Contanos ¿Dónde estás? Estamos acá En el barrio Almagro Majo En una farmacia Porque como vos decís No sube todo Y subieron también Los medicamentos Y los más damnificados Son nuestros abuelos Porque recordemos Que hoy en día La jubilación mínima Que es la que cobran La mayoría De nuestros jubilados Es de 11.500 pesos Así que vamos a ver Con qué precios Se encuentran Cuando llegan a la farmacia Y para eso Estamos con Marcelo Pereta Que es Secretario General De Sindicato de Farmacéuticos Y Bioquímicos ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Un gusto Contanos un poquito Porque tenés ahí Acá algunos valores De algunos de los medicamentos Y bueno ¿Qué está pasando? Que los medicamentos aumentan Que no hay control Por parte del Estado Y que como vos bien dijiste Los jubilados No les alcanza No les alcanza Con esos 11.500 Para pagarlos Porque por más Que tengan cobertura Del PAMI Siempre tienen un 20 Un 40 O un 60% Que pagar ¿No es cierto? Un ejemplo Este es el Enalapril ¿No es cierto? Que es un medicamento Para la presión Todos los días Lo tienen que tomar La mayoría De los jubilados ¿No es cierto? La semana pasada Ese medicamento Estaba en 410 pesos Este envase Que vemos acá Y hoy está En 544 pesos Aumentó 32% Después de la devaluación Entonces La pregunta es ¿Qué jubilación? ¿Qué salario? Aumentó en esa proporción Ninguno De hecho Están bastante pisados Otro ejemplo Este medicamento Que está acá Es para los dolores Un adulto mayor Tiene artrosis Dolores musculares Que necesita Este tipo de medicamentos ¿No es cierto? Estaba 1.126 pesos La semana pasada Hoy está 1.471 pesos 31% De aumento Repito Por más que El jubilado Paga solo El 40% De este Y el 40% De este Estamos hablando De montos Muy considerables Y que lo tienen Que tomar Todos los meses Así que Hay que hacer algo Con los precios De los medicamentos Para los jubilados Antibióticos Para problemas respiratorios Para infecciones Por supuesto Quien no necesita Este tipo de medicamentos Este producto Estaba en 566 pesos La semana pasada Hoy está en 702 pesos Un aumento Del 24% Nosotros hemos medido El 15% Promedio De aumento Nada más Desde que el dólar Se fue De 45 pesos A 60 pesos Con lo cual Es inviable Y estamos pidiendo Dos medidas De urgencia Ya que El ministro La cunza Está muy Ocupado De conservar El dólar En caso Que no lo logre Pedir un dólar Equilibrado Para el ámbito De la salud Y lo mismo Que hizo con las naftas Este Congelar el precio Por 90 días Estamos pidiendo Lo mismo Con los medicamentos Congelar el precio De los medicamentos Por 90 días De modo tal Que principalmente Los adultos mayores Puedan pagarlos Porque hoy la gente No está tomando Los medicamentos Le agrava Su cuadro de salud O se muere Literalmente Ya bastante Es una parte olvidada Ya bastante Digo Y con el aumento Es como que no hubiera Descuento casi Porque si te ponés A pensar que un 15 Y un 20 Y lo que les contaba La obra social Es un 30 Es como que Lo compraron sin descuento La semana pasada Digo Más menos Tal cual Y acordate que ahora En septiembre Les va a aumentar A los jubilados Pero la mini Va a ir a 13 mil pesos ¿Qué van a hacer Con 13 mil pesos De mínima? Es imposible Un grave problema Que tienen los jubilados Es que no solo Tienen que ir Con la receta Sino que tienen Que autorizar Los remedios Por ejemplo Los que son diabéticos Porque esto le pasa A mi madre Que es jubilada Entonces No solo Tienen que ir Al médico Sino además Ir a hacer Una cola tremenda Hasta que lo atienden Y le autorizan Ese remedio Para que le puedan Hacer el descuento Bueno Hay que trabajar Ahí en dos aspectos Claro Hay que trabajar En dos aspectos En desburocratizar Digamos El acceso al medicamento No puede ser Que el adulto mayor Que tiene muchas veces Dificultades para moverse Tenga que conseguir La firma Del médico La autorización En la delegación Respectiva del PAMI Tener que llenar Un formulario extra Para decir Que no cobra Más de lo que cobra Todo para acceder Al medicamento Eso hay que hacerlo Rápidamente Y simplificarlo Y lo otro Que hay que hacer Es lograr Algo que se habló Uno de los candidatos A presidente Lo habló Darle la cobertura Al 100% De medicamentos Por lo menos En las 100 drogas Que son esenciales Y eso se puede hacer Administrando bien Por supuesto El presupuesto del PAMI Que son 8 mil millones De dólares anuales Y si uno lo administra Correctamente Es decir Comprar el medicamento Anticipadamente Al laboratorio Entonces lo compra A precio de compra No como hoy Al precio de venta Que es mucho más caro Le da producción Al laboratorio Está disponible Ya no va a haber faltantes La farmacia Por otra parte No lo tiene que comprar Y no se desfinancia Y con la receta Va al paciente Y el farmacéutico Se lo entrega sin cargo Y a la farmacia Se le entrega un fee Por dispensación Un honorario Por dispensación ¿Es posible hacerlo? Por supuesto que sí Y hay que hacerlo Por lo que significan Los adultos mayores En la República Argentina Tal cual Bueno, Marcelo Muchísimas gracias Muchas gracias Por aportar el móvil Marcelo Pereta Titular del sindicato De farmacéuticos Gracias Marcelo Un placer Un placer Candelaria, gracias No, por favor Gracias La próxima venite Desde el principio Claro Y hablamos de cosas Más divertidas Gracias, un placer Muchas gracias por haber venido